Estamos con Manuel Moreno. Comentame, Manu, cómo viviste este primer partido de la temporada en la posición de linebacker. Bueno, la verdad que complicado al principio porque no me hallaba bien. El primer partido fue como linebacker. El año pasado jugué con Coyotes como defensa y en todos los partidos jugué como defensa y en. No jugué otra posición. Esta vez jugué un poco más en equipos especiales, en patada de pick-off, despejes. Entonces, la verdad que me siento bien, me falta práctica, pero sé que vamos a ir para adelante. Bien, ¿y cómo sentiste el tema del cambio de equipo? Vos el año pasado estabas jugando para Coyotes y ahora juegas para Dragones. Bueno, yo particularmente el cambio de equipo lo veo de una forma muy personal. Ya que originariamente yo iba a jugar para Dragones. La verdad es que Coyotes me hizo sentir muy bien el año pasado. No hay un par de diferencias normales internas del equipo que yo no compartí, pero nada más. Considero que me siento bien. Como siempre lo digo, vengo de jugar 22 años al rugby. Entrenamos todos juntos, somos todos amigos, creo. Entrenamos los lunes, entrenamos los miércoles juntos, entrenamos los agos juntos. Se juega muy fuerte y como siempre les digo a todos, se juega fuerte y con mucho respeto sobre todo. Bien, muchas gracias, Mar. No, por favor, ustedes.